Juanjo, no sé si ya has decidido dedicarte profesionalmente al salto y dejar la interpretación. Fíjate, para lo que he quedado, del cine al salto, he pasado. Hasta que me parta la crisma y ya me he echado ahí. Te ve muy lanzado, eh. Ya, pero paso mucho miedo, eh. Paso mucho miedo, pero bueno. Es que es un tercero, un tercero y pico. Es que súbete y mira para abajo y yo tengo vértigo. Pero bueno, dentro de lo que cabe voy haciendo lo que puedo. Voy a entrenar todos los días, me lo tomo bien a pecho, pero daré lo que pueda. ¿Qué tal la experiencia? Muy buena, muy buena y llegué súper relajado a mi casa. De quitarme todos los nervios de las que estaba. Me dice la chica, ¿cómo estás? Dice mi madre, pero ¿cómo hablas así? No digas cagado. Digo, mamá, ¿a qué voy a decir que estoy bien y que soy una máquina? Luego voy a subir y voy a hacer. Pues si es que mira la cara que tenía, que estaba cagado. ¿Qué ha sido lo mejor y qué ha sido lo peor? Lo mejor, conocer a todos mis compañeros, los profesores sobre todo, que son gente que les he cogido un cariño. Y lo peor es el miedo que paso cada día. Cada vez que llego allí me dicen, venga, para probar de 10 metros un par de veces de pie. Y digo, ¿te es un miedo, tía? Pero tú eres un chico muy lanzado, vamos. Sí, pero hasta tengo vértigo. He lanzado a pato, pero en el suelo. A la altura no. ¿Y ese falete, qué me dices de él? Bueno, ahí lo lleva, como puede. El falete está hecho una máquina. Yo me tiro todo el día descojonado de la risa con él allí. ¿Quién de tus compañeros ves que lo hace mejor? ¿Quién? Gervasio de Fer. Campeón olímpico. Es una máquina. Gervasio es muy bueno. Bueno, tú has sorprendido, porque no te atreves, no le dices no a nada, ¿eh? Hombre, si le digo yo que no a nada, entonces los demás, que son todos más mayores, dicen que no ya todos. Yo digo a todo que sí y luego si veo que no, ya veremos a ver. Pero de momento digo que sí. Bueno, y de temas profesionales, Juanjo, ¿dónde te vamos a ver próximamente? Mira, de momento estoy trabajando una cosa mía, en un formato nuevo, de entretenimiento, que no te puedes velar nada porque estoy metido de lleno en ello. Y ahora tengo una peli para octubre, con una directora argentina, súper maja, tengo muchas ganas de currar con ella y cambiar un poquito de directora a directora también. Y otra peli que también tenía de hace un año que le llevo dando vueltas, que se reactiva ahora, se ha reactivado, me han llamado, se llama Casi Hermanos. Y nada, ahí tengo eso. Juanjo, ¿cuando echas la vista atrás de ese pequeñín bola que conocimos al día de hoy, ya padre de familia? Me da pena, porque me veo y ahora veo a mi niño y digo, si es que es el bolilla, si es que le llaman bolita en el bar. Vamos al bar ahí donde mi suegro echa la partida y tal, y dice, mira el bolilla. Si es que es igual que yo, pero pequeño. Y me da una penita verme tan chiquitito, la vocecita esa que tenía y todo. ¿Te la has llevado alguna vez a los saltos? A Juanjito no, no porque me la va a liar. Es que no para, es que es peor que yo. ¿Ha visto cómo soy yo que no paro? Pues él es peor. Entonces déjale que pase unos días que la cosa se siente bien, ya hemos hecho la primera gala, ya para la siguiente gala me la llevo. Si hace falta lo siento ya que lo conozca a todo el mundo, y así no me dan guerra, ¿sabes? ¿Le vas a apuntar a la natación para calmarle? No, a Juanjo va a fútbol y a cara, tía, un montón de cosas. ¿Con ganas de ampliar la familia, Juanjo? No, porque es que entonces no me los puedo llevar, los tengo que dejar en tierra, porque para todo el niño me los tengo que llevar. Y ahora que tiene seis años, que está con el colegio, que ya no puedo sacarlo tanto, ya que si no me puedo ir aquí, que si no... ¿Ves? Ahora no vengo con la mujer. ¿Por qué? Porque están en casa, porque tienen que duchar, cenar, mañana al cole. Entonces pues mira, nos priva, y si tuviera otro ya la hemos cagado. Disfruta esta noche, que te lo mereces. Muchas gracias, guapa. Gracias.